Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más de esta serie de entrenamientos que estamos haciendo. Hoy nos va a tocar hacer espalda y va a ser con un invitado muy especial, mi buen amigo David Gutiérrez. Preséntate un poquito para que conozcan tu trayectoria a nivel competitivo y también los próximos objetivos que tienes en mente. Bueno, pues este año ha sido una vuelta a la competición y la verdad que ha ido muy bien. Hemos hecho un primer puesto en la Raúl Carrasco Campo, en la categoría Senior, a 80 kilos. Y también es para destacar un segundo puesto en la Copa de España de NPC en Master 40 y un segundo puesto en el Muchemigrezo de Guava en Master 43. Voy a añadir una pequeña nota y es que David es diabético tipo 1, entonces la verdad que tiene muchísimo mérito toda la temporada que ha hecho porque claro, hay que estar controlando los niveles de glucemia constantemente y luego a la hora de hacer una apuesta a punto y tal es una persona que, bueno, en ese sentido va un poquito más limitada porque está predispuesta a poder padecer más problemas, ¿no? Y la verdad que eso, macho, te diferencia del resto, ¿eh? No, te iba a decir que es complicado, hay que irla muy fino, tanto por parte mía como por parte mía. Hay que llevar las cosas muy controladitas y ahora lo que me comentaste antes, pues los planes futuros es hacer un volumen controlado, largo, para intentar ganar bastante masa muscular y salir en 2024, lo que tenemos planteado. Muy bien. Pues nada, os voy a desglosar un poquito el entrenamiento de hoy. La estructura del entrenamiento va a seguir, digamos, la estructura de los anteriores, ¿vale? Se va a realizar un ejercicio de activación, haremos dos ejercicios enfocados a la hipertrofia y un ejercicio de fuerza. Acabaremos el entrenamiento con un stretching, un ejercicio que, digamos, nos ayudará a estirar el dorsal mayor, ¿vale? Y luego terminaremos también con una sorpresita, como hicimos con Vicente, un estiramiento forzado, que creo que te va a gustar. Así que, nada, vamos a darle caña. Vale, chicos, vamos con el primer ejercicio de hoy. Va a ser un jalón unilateral en polea. Podéis hacerlo también en una máquina hammer, poniendo un agarre, ¿vale? Os voy a explicar un poquito lo que buscamos con esto. Aparte de meter sangre en el dorsal para conseguir una mejor activación a la hora de hacer el ejercicio más básico, los siguientes ejercicios, como podéis comprobar, David no echa los hombros hacia atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace es una retracción escapular que al final lo que va a hacer es incidir en la espalda alta. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es colocamos en línea la pierna con la que se va a generar el mismo brazo, la tracción, ¿vale? Y eso es, mantenemos el codo en línea con la muñeca y el agarre. Y como podéis comprobar, David no suelta la escápula. Es tensión continua, ¿vale? De esta manera, en esta posición, que es un poco hacia delante, lo que hacemos es aislar por completo el dorsal. Como os digo, si hiciéramos una retracción escapular, realmente estaríamos enfatizando más zona posterior, espalda alta, trapecio medio, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una serie de aproximación y tres series efectivas entre 10 y 12 repeticiones. Bien, lo que hacen algunos es la famosa genuflexión, ¿no? Se ponen aquí de rodillas. Está bien hecho. Realmente, la angulación de esa manera es, digamos, perfecta, entre comillas. Yo, en ese sentido, trato de ser un poquito más funcional, más práctico. Y a la hora de la verdad, si realmente quieres meterte en el entrenamiento, ir a tiro hecho, considero que no es necesario rizar tantísimo el rizo. ¿Se puede hacer? ¿Está bien hecho? Sí. Pero, como os digo, considero que eso es rizar el rizo. Y tal y como está colocado David, es más que suficiente para conseguir una buena activación del dorsal y trabajar perfectamente la espalda. Como podéis comprobar, la espalda es un grupo muscular muy grande, ¿no? Entonces, el calentamiento, bajo mi punto de vista en la espalda, como pudisteis ver en los vídeos anteriores, hacíamos mucha rotación de hombro a la hora de trabajar el pectoral y el hombro. Pero en la espalda, como es un grupo muscular tan grande, realmente, haciendo un ejercicio unilateral, como puede ser un jalón o incluso un remo, una mano, ya estamos calentando bien a nivel articular, metiendo sangre donde hay que meterla. Y realmente con eso es suficiente, ¿vale? Vais a necesitar una o dos series de aproximación y luego tres series efectivas, lo que os he dicho, entre 10-12 repeticiones. Entonces, en este primer ejercicio, no es preciso llegar al fallo, pero sí sería conveniente, al ser un ejercicio muy analítico, quedarnos muy próximo a ese fallo, ¿vale? Entonces, con que sea un fallo, un rear 1-2, sería más que suficiente. Vale, vamos con la primera efectiva. Fierna derecha, pierna derecha, no, pierna derecha. Abre, ahí está, ¿vale? Así te vas a poder alinear mucho mejor, ¿vale? Abre, abre, eso es muy bien. Vamos, está dejo del fallo todavía, ¿eh? Otra, vamos. Muy buena, vale, me queda. Última. Buena, muy bien, tío, muy bien. Como habéis podido comprobar, se ha quedado a una repetición del fallo, ¿vale? En el anterior se notaba que podía sacar todavía dos o tres y aquí hubiéramos podido forzar quizá dos, pero muy bien, no le ha ayudado, así que estupendo. Importante, en este primer ejercicio, los descansos que sean aproximadamente de 60 segundos, ¿vale? Entre series. Así que nada, vamos a por el siguiente. Muy bien, hemos cumplido con el ejercicio de activación, que eran los jalones unilaterales y a continuación pasamos a nuestro básico, entre comillas. Ya sabéis que, bueno, yo abogo por el peso libre, pero en el caso de David viene de haber competido una temporada bastante larga. A nivel articular todavía está recuperándose un poco y quiero que la lumbar la tenga lo más sujeta posible, ¿vale? Entonces vamos a hacer, en vez de un remo con barra, vamos a hacer un remo en punta. Podréis hacer también un remo con mancuernas en banco inclinado, sería una buena alternativa. En este ejercicio nos vamos a enfocar principalmente en la espalda alta y por ello va a coger el agarre superior, ¿vale? El que es prono, el de arriba. Esto va a incidir en toda la zona alta de la espalda y quiero que hagas un máximo estiramiento en la porción baja del movimiento, ¿vale? Arrastrando siempre desde los codos. Recordad, no activéis en exceso los bíceps, ¿vale? Si podéis utilizar agarraderas, porque realmente, desde el punto de vista de la hipertrofia, lo que nos interesa es que todo el trabajo lo reclute la espalda y el mínimo en los antebrazos. Si estáis trabajando la fuerza, obviamente tenéis que mejorar la fuerza en el antebrazo, pero en el caso de la hipertrofia no es así y por lo tanto recomiendo siempre agarraderas a la hora de trabajar espalda. Entonces, ha hecho una serie de aproximación a 10 repeticiones y este ejercicio, como va a ser el básico, vamos a trabajar de 8 a 6 repeticiones, ¿vale? Peso ascendente, la última serie deberá de ser al fallo y la más pesada de todas. Vamos a ello. Una, estiro, 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 estiro adelante. Eso es, perfecto. Dos, muy bueno. Tres, muy bien. Estiro adelante, estiro adelante, estiro adelante. Cuatro, muy bien. Estiro adelante, estiro adelante. Cinco, buena. Seis, buena. Siete, buena. Una más. Estiro, 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 estiro. Arriba. Vale, me vale ahí, me vale ahí. No hagas más, me vale ahí. Vale, ha sido bastante bien. Como habéis visto, David ha ido bastante bien para 8 repeticiones, por lo tanto realmente no ha sido su serie efectiva. En el ejercicio básico siempre trabajamos una única serie efectiva, aunque hagamos en general 3, ¿vale? Van a ser 2, 3 series ascendentes en peso, en las cuales no vais a llegar al fallo, pero van a ser una serie final que va a ser la realmente efectiva de 6 a 8 repeticiones, en la cual sí que tenéis que llegar al fallo. No podéis sacar una repetición más. Estiro, arriba. Una, muy bien, David. Dos. Muy bien. Tres. Muy bien, tres más. Una. Muy buena, tío. Dos. Muy bien, tú. Vale. Vale. Este es tu peso. Este es tu peso. Chicos, David se ha ido a beber agua, no me está escuchando. Vamos a incorporar una técnica de alta intensidad cuando haga la última serie, ¿vale? Ya está bastante cansado, este último peso ya lo ha dejado fulminado. Va a hacer 6 repeticiones, va a fallar, le voy a tener que ayudar a sacar 1 o 2 repeticiones forzadas, ¿vale? Vamos a llevar la serie más allá del fallo y él hará una triple descendente, ¿vale? Empezará a bajar peso e irá al fallo durante todas las series de la drop set, de la descendente. Importante, este es el ejercicio básico, por lo tanto, no tengáis reparo a tomaros entre 2 y 3 minutos de descanso entre series para poder manejar la máxima carga posible para ese número de repeticiones, ¿vale? Aquí priorizamos la intensidad referido al peso manejado. David, recorrido. Una, vamos. Dos, buena. Tres, buena. Cuatro, buena. Sigue. Cinco, sigue. Yo te ayudo, más, 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 más. Yo te ayudo. Otra. Vale. Sácame dos. Dos repeticiones. Una. Otra. Vale. Cuatro repeticiones, ¿vale? Cuatro. Fáciles, vamos. Una, no pesa. Dos, tres. Otra. Vale. Seis. Seis repeticiones, bien hechas. Aprieta arriba. Una. Dos, espira, espira. Calma. Respira. Otra. Vale. Muy bien, tío. Muy buena. Muy bien, tercer ejercicio de la sesión. Vamos a hacer un jalón. Como podéis comprobar, vamos intercalando movimiento de jalón, ¿vale? Tirón vertical con un tirón más horizontal, ¿vale? O un remo. En este caso, vamos a hacer un jalón en máquina Hammer. Se podría hacer en polea. De hecho, en polea sería incluso más cómodo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, no hemos podido disponer de una polea ahora mismo y vamos a tener que hacerlo en la máquina Hammer. Como podéis comprobar, David está haciendo su serie de aproximación. A estas alturas de entrenamiento ya vais muy cargados de sangre, con lo cual no necesitéis aproximar mucho. Por eso, haremos tres series de unas diez repeticiones, pero observar, ¿veis lo que hace con las escápulas? David estira del todo la espalda arriba, soltando escápulas. Entonces, aquí la recoge activando el dorsal y contrae tirando de los codos hacia abajo. De esta manera, realmente, estamos trabajando mucho la espalda alta, pero en este movimiento del recorrido, aquí justamente hay muchísima activación del dorsal al contraer, ¿vale? En los jalones, normalmente, lo que tendremos a hacer es pegar un tirón, ¿vale? O sea, es decir, yo me pongo aquí y lo que hacemos es pegar un tirón, ¿vale? Esto facilita muchísimo el movimiento y lo hace menos eficiente. De esta manera, no vais a poder manejar tanto peso, pero realmente vais a conseguir enfatizar muchísimo más el dorsal, ¿vale? Ahí. Y estiro del todo, lo activo y tiro, ¿vale? No vais a poder manejar tantísimo peso, pero os aseguro que si lo hacéis bien, al principio quizá os cuesta un poco pillarle el punto, si lo hacéis bien, las sensaciones son brutales, os va a encantar. Bien, vamos. Vamos, activalo, eso es, ahí va. Eso es, muy bien. Suelto escápulas, recojo, fuerte. Esa es, ¿ves? Ahí cuesta, ¿eh? Vamos. Abajo, eso es, vamos. Recojo, buena, vamos. Dos más, David, vamos. Fuerte. Otra más. Ahí lo tenemos, vale, me va a leer. Perfecto. Recordad, tres series efectivas de diez repeticiones y podéis fallar en prácticamente las tres series, ¿vale? Y los descansos deben de ser de 90 segundos aproximadamente. Buena. Seis, vamos. Siete. Buena. Vamos, sintiéndolo. Ocho. Venga, David, siéntelo. Nueve. Más. Apuro, apuro el fallo. Diez, sale otra, ¿eh? Duro. Sale otra, sale otra. Espacio. Apúralo, te voy a ayudar un poquito, ¿vale? Vamos a ir un poquito más allá del fallo. Más. Vale, vamos a hacer parciales, parciales arriba. Una, dos, estira despacio. Tres, cuatro, estira. Cinco, suelta escapulas. Seis, siete, ocho, nueve. Vale. Muy bien. Bien, chicos, cuarto ejercicio de la sesión de hoy va a ser un rack pull. Y me vais a decir, ¿y por qué no habéis metido el rack pull como ejercicio básico? Bueno, no lo vamos a trabajar hoy como un básico. Es un ejercicio el cual me parece muy interesante para trabajar toda la densidad de espalda, ¿vale? Y también incluida la espalda alta, trapecio medio, trapecio alto, ¿vale? Es un ejercicio muy interesante, muy completo. Lo que pasa es que el rack pull se caracteriza por ser un peso muerto parcial, ¿vale? La barra debe salir justo por debajo de las rótulas. En este caso, esta multi-power sale un poquito más abajo, no pasa nada. Y os voy a explicar una variante que es muy interesante. Es un ejercicio que emplea mucho en sus preparaciones el famoso conocido entrenador Patrick Tuor, ¿vale? Y es un rack pull con un agarre un poquito más ancho a la altura de los hombros, porque normalmente cuando se hace un rack pull el agarre tiene que estar a la anchura de los hombros, ¿vale? Este es un poquito más amplio y lo que hacemos es mantener constantemente el dorsal en tensión, ¿vale? Como si hiciéramos la pose de semi-relajado de frente sacando el dorsal, ¿vale? Agarrando la barra y manteniendo esa tensión durante todo el recorrido. ¿Qué pasa? Que esa tensión es realmente agónica cuando lleváis unas cuantas repeticiones y os va a impedir manejar mucho peso. Por ese motivo, este ejercicio lo he seleccionado como ejercicio de hipertrofia. Para el final todo causa hipertrofia, pero bueno, ya sabéis que me gusta establecerlos así, catalogarlos de esta manera. Y va a ser el segundo ejercicio enfocado a la hipertrofia de la sesión. 90 segundos de descanso en 3 series, mínimo 8 repeticiones, máximo 12 repeticiones. Y haremos 3 series efectivas, las cuales todas deben de ser rear 1 o al fallo. Vamos, muy bien, 6, vamos, 7, fijaros en el dorsal, ¿eh? Como lo tiene abierto. Abierto en todo momento, eso es. Otra más, ¿vale? Una más, una más. Y ahí lo tenéis, muy bien, perfecto, muy bien, muy bien. Recordad una cosa, ejercicio de hipertrofia, creo que lo he comentado antes, pero por si acaso, 90 segundos de descanso aproximadamente, ¿vale? No es un ejercicio en el cual tenemos que mover una carga inmensa, aunque sea un rug pull. No tiene esa finalidad este ejercicio. Chicos, importante en este ejercicio, agarraderas, ¿vale? Porque por la tensión que provoca, si no, se os va a ir todo al antebrazo y no vais a poder mantener el dorsal abierto en todo momento. Dorsal abierto, no soltamos. Eso es. Tres. Eso es. Ahí está. Cuatro. Ahí lo tenemos, muy bien. Sigo, David. Cinco. Buena. Vamos, lúchala. Seis. Lucha. Salen dos más, mínimo, ¿eh? Vamos. Siete. No lo sueltes, no lo sueltes. Ahí está. Otra, David. Otra. Vamos. Duro. Buena. Vale. Muy bien. Vale, salimos. Eso es. Dos. Muy bien, David. Vale. Tres. Eso es. Cuatro. Sigo. No sueltes el dorsal. Ahí está. Sigo. Es la sangre, ¿eh? Vamos. Sigo. Duro, David. Una más, una más. Vamos. Arriba. Vale. 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 Bien, chicos. Pues llegamos al final de la sesión. Espero que os esté gustando. Stretcher, ¿vale? Ejercicio de estiramiento para rematar la faena. Un pullover con mancuerna. El famoso pullover de Meadows. En el cual, fijaros, David, cómo deja espacio, ¿vale? La zona lumbar. Buen arco lumbar. Eso es. Codos abiertos para no cerrar el pectoral al subir. Y todo el estímulo se va al serrato y el dorsal. Esto es básicamente un estiramiento máximo de la espalda, ¿vale? Vais a notar también los tríceps. Lo único, no os centréis en apretar aquí, ¿vale? Tenéis que centraros en subir con el dorsal. Ahí está. Recorrido parcial arriba, estirando lo máximo. Eso es. Bajada controlada. Vale. Vale, no te quemes, David. Una más y ya está. Vale, me vale. Chicos, aquí haremos tres series de 10 a 11 repeticiones. Si lo hacéis correctamente, no vais a poder manejar mucho peso, ¿vale? Esto de el típico vídeo que veis un pullover con 50 kilos, ese pullover va a ir a todos lados, ¿vale? Pero no va a ir al dorsal como yo os estoy pidiendo en este ejercicio concreto, ¿vale? Interesante. Alternativa. Esto lo hacía mucho John Meadows. Y es un ejercicio que he estado haciendo durante muchos años para mejorar la amplitud de la espalda, ¿vale? A este pullover se le puede añadir una banda elástica roja, la menos pesada, ¿vale? Lo podéis colgar en un soporte o un compañero con la banda elástica en la cintura y eso va a permitir una tensión continua. ¿Por qué? Porque el pullover sin banda elástica, al ser peso libre, no hay una tensión continua, ¿vale? En el momento que tenéis muy baja la bancuerna o subís en exceso, se pierde esa tensión. Por eso es importante que el movimiento sea lo más parcial posible en la porción alta del movimiento y el máximo estiramiento sin llegar a soltar los hombros, porque además puede ser lesivo para el rotador. Bueno, vamos, 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 sigo David, sigo que me la voy a quedar yo, ¿vale? Sigo, vamos, duro, vamos, sigue, 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 yo te ayudo, vamos, 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 vale, suelta. Bien, vamos a terminar la sesión de hoy con un estiramiento de tortura, ¿vale? Es un estiramiento forzado. David se va a colgar, cuando termine de beber agua, se va a colgar en la barra de dominadas. Agarre amplio y os podéis poner un cinturón con una bancuerna atada en una cadena, ¿vale? O entre las piernas y lo mejor, un compañero, que es lo que yo voy a hacer. A ver, cólgate, David. Agárrate con las agraderas, porque si no se te va a ir al antebrazo. Lo que vamos a hacer es tirarle suavemente, ¿vale? No en exceso, porque puede ser peligroso. Tened en cuenta que un estiramiento forzado, esto viene del sistema dog crap, ¿vale? Si os coláis, podéis realmente provocarle una lesión a vuestro compañero. Bueno, entonces, va a ser, nada, suavemente empujar hacia abajo para forzar ese estiramiento. La espalda vaya cargadísima y esto lo que va a hacer es estirar la fascia, ¿vale? Esto es filosofiado crap. Vale, te voy a estirar un poquito hacia abajo y aguántame. Tenéis que aguantar, si podéis, 30 segundos. Con el tiempo podréis aguantar más, ¿vale? Esto es una manera ideal de acabar el entrenamiento de espalda. Aguanta. 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 Vale, tira, tira, David. ¿Te tira? Sí. ¿Te tira? Sí. Vale. Ya está, ya está. No ha llegado a 30 segundos, pero la verdad que David hoy se ha ganado el bocata de jamón, ¿eh? Sí. Muy bien, muy buen entreno. ¿Qué te ha parecido? Lo entreno estupendo. ¿En la línea de los entrenamientos que hacemos o no? En la línea de franja. Muy bien. Intenso, localizado y la verdad que duro. Pues nada, yo lo de siempre, ¿no? Que lo probéis, que lo llevéis a la práctica, creo que os va a gustar. Entrenamiento para atletas avanzados. En el caso de que no seáis tan avanzados, de los dos ejercicios que hay de hipertrofia, pueden realmente eliminar uno para que no haya tanto volumen de entrenamiento, porque la verdad que es bastante carga de trabajo. Y nada, probarlo. Ya sabéis, redes sociales, os las pondrán por aquí abajo. Si queréis seguir a David y ver un poquito su progresión y todo lo que va a ir haciendo durante este año y lo que ha conseguido, por supuesto, pues lo tenéis ahí en sus redes sociales, que las pondrán por aquí abajo. Y nada, con esto nos despedimos. ¿Algo que añadir? Nada, que he encantado de estar aquí con ustedes, con Mammus y contigo, Frank, y deseando repetir. Pues nada, el placer es nuestro siempre, ¿vale? Así que un abrazo desde aquí a todos y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!